En virtud de la emergencia nacional que se está viviendo en el país y en el mundo por el COVID-19 de alto contagio, atendiendo a las medidas de prevención del Ministerio de Salud y Decreto de Emergencias, la regional del Registro Nacional, ubicada en Pérez Celedón, específicamente en los altos del Banco de Costa Rica, en San Isidro de El General, tomó algunas disposiciones. Desde el 19 de marzo y hasta que los estados de alerta se han levantado, se estableció un horario especial de 8 a 9 de la mañana para la atención de personas adultas mayores, embarazadas y personas con discapacidad, mientras que de 9 de la mañana a 2 de la tarde se atenderá al público. El ingreso de las personas al recinto de la sede estará limitado a la ocupación de los espacios debidamente demarcados en los diferentes puestos de atención y fila, y una vez que estén todos ocupados, el resto de usuarios deberá esperar fuera de la sede, pudiendo ingresar hasta tanto exista un puesto habilitado para ello. Además, solo se permitirá el ingreso de una persona por trámite y debe guardar distancia según los lugares demarcados. No podrán ingresar al recinto las personas que se muestren visiblemente afectadas por gripes, alergias y otros síntomas que pudieran representar riesgo para el propio usuario o los ocupantes de la sede, hasta tanto no se coloque en un cubrebocas, un pañuelo de tela o descartable, que lo mantenga en uso por todo el laxo de tiempo que se encuentre realizando su gestión, en especial al estar en contacto con el funcionario que le atiende.